Se realizó la ceremonia de juramento de bandera a 45 auxiliares de policías que se encontraban en proceso de formación, los cuales eran destinados a prestar su servicio militar en jurisdicción del segundo distrito de policía Tuluá. En una ceremonia especial fueron juramentados los nuevos auxiliares de policía que servirán a su institución en la región. Sí, es una ceremonia especial el día de hoy donde salen 43 auxiliares de policía, los cuales cumplieron dos meses de capacitación, de estos dos meses recibieron una capacitación táctica en todos los temas policiales, hoy salen con cinco días de permiso y ya llegan y se van a presentar en cada una de las unidades a reemplazar los auxiliares de policía que ya cumplen su tiempo. Es una actividad importante que van a prestar ellos de servicio a la comunidad, sobre todo los aspectos en el tema de seguridad ciudadana. Para estos jóvenes se abren las opciones por si desean continuar su carrera como oficial de la policía. Es importante que las personas que, los jóvenes que quieren prestar el servicio, la mayoría de ellos siguen la carrera de policía, otros pues buscan otras alternativas, pero otros como policías al finalizar el servicio, hacemos una mesa de trabajo de negocio para ellos, para que ellos miren dónde pueden ir a trabajar, les damos como ese canal de comunicación de ellos para que no queden de pronto sin ninguna actividad o queden en el aire. Pero lo importante es que sigan haciendo esta actividad. La experiencia de vida que brinda la Policía Nacional como institución ofrece amplias posibilidades a quienes hacen parte de ella. Sí, la experiencia de vida es de todos los contrastes, es un proyecto de vida grande, de grandes sacrificios, pero siempre uno busca reconocimiento por parte de la misma comunidad que es lo que genera estas actividades tan importantes. Por eso el día de hoy, con estos 43 auxiliares de policía vamos a reforzar el tema de la seguridad ciudadana. Una gran experiencia que vale la pena explorar para quienes aún no han decidido qué camino escoger profesionalmente.